a mí me están grabando en plan me están grabando muchas gracias por ese prime muchas gracias por un mes más culito casi llegamos al año igualmente me ha hecho quiero seguir para afiliado punto positivo ya eso sí me esperaba a pillar lo rápido pero bueno a ver qué tal la media de viewers y eso sabes bueno 25 subs ahora en kiki ya estaría hombre son 100 pagos en kiki ya está no 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 está bien la verdad la parte anterior más de lo mismo pero bueno lo que es por lo que sea hay una mulan con bits por lo que sea hay una mulan con bits por lo que sea y me la tengo que comer yo claramente que hice el enuma en fin he perdido todos los putos segundos de la potis hechas bueno no no ¿Vendrá a emular antes que mi Thor con ulti? Pregunto ¿A mí me están grabando? En plan, ¿me están grabando? O sea, mi Thor ha hecho eso ahora mismo ¿Es real? Bueno, suficiente Para cuando uno es en loads No, gracias ¿Te da 30 millones al mes? Entonces sí Entonces estos son los slots que quieras Con 30 millones, bueno, y al año Bueno, y en general Una que no, bicho Entonces sí Estoy por hacerme unas putas 15 de segundo Es que he editado los dos a puto, bro No, 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 no ¿Qué expectativas tiene de competir en Mike 2? Ninguna La verdad Ninguna Cero Es high-reft Nunca te sabes Es mejor ir con las expectativas Bajo cero Para que luego no te den por el culo ¿Sabes? Intentaré jugar Ya lo he explicado antes Ya veremos a ver Cómo hacen las cosas y tal Y si sale rentable Y cómo me va a mí y demás Si tengo tiempo, etcétera, etcétera Y... Y eso Porque imagínate que tengo que jugar con Petty Y tengo scrims de 7 a 10 Vale, pues Ya no puedo hacer streaming Entre semanas Entonces diría que no ¿Sabes? Porque prefiero hacer streaming Antes de competir Porque si voy a tener el tiempo limitado Al menos voy a aprovecharlo Para que... Para lo que he dicho antes, ¿no? De... Oye... ¿Esto es real? En fin Detectives privados o ya lo mismo Me ha abierto ahí una agencia y tal Y a ver qué tal Hola, soy nuevo ¿Dónde eres? De Perú Eh... Qué hoja, tío Espero que te guste Mi streaming, tío ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tengo 4 kills? ¿Se ha dosado? ¡Qué short turn! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me quito nada! ¿Qué lleva? ¡Hostia! ¡No me quito nada! ¡No me quito nada! ¡Haz un ban a todo el mundo! ¡No te pases! ¿Tú crees que te sale rentable? ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! Mi Thor es increíble Blink 2, lo fallo Fallo en 1 también y fallo en la mitad del 3 Por lo menos me llevo yo la kill, ¿verdad? Terrorífico Terrorífico lo acabo de ver Menos mal que no dependo del Thor para vivir o morir Me cago en los muertos Horrindo La fuerza y 2 números aquí en Kikk Qué team más pesado, eh, pero literal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No te gusta la chonga solo, tan mala es Es horrible Horrible no, es nefasta No sé cómo describirla Malísima ¡Mi mierda! ¿Dónde está la wave? ¿Dónde está la wave? ¡Vamos a hacer la olo! ¿Dónde va mi Vulcan, tío? ¡Qué locura, tío! ¡El pill máximo! ¡Y todo va a morir! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No te gusta! ¡Felicidades! ¡No te gusta! ¡No te gusta! una morgan que encima ha muerto ay la virgen y me la de esa la alquilón qué locura lo de la de esto lo curó la mulan tío encima tengo que venir andando porque por lo que sea no tengo tier 1 en medio qué locura se te acumuló en los autógrafos es que desde que he empezado en kick es una locura es un no parar es un no parar es una locura me cago lo fuerte qué locura tío qué locura lo del pil es surrealista yo quiero ver a alguien haciéndome ese pil a mí por dios blan quiero verlo con mis propios ojos por favor si puede ser a ver si estoy jugando aquí contra genetics tío no sé no sé no entiendo no entiendo no entiendo no te gusta la catana con osiris la aborrezco tío no soy un meta slave lo he sido ya no lo sé más no entiendo no entiendo Hostia que locura Que locura tío Se esta muriendo Lo único que va bien de tu equipo Pero tu estas aquí robando tío Que locura tío Que jodida locura tío Estoy en la feria del libro Firmando Y no me he enterado Me acabo de enterar Y a todo esto Mi equipo que hace Exactamente Porque la Mulan no tiene ulti La Morgana tampoco El Ares tampoco Tampoco tienen Blinks El Cthulhu tampoco Tampoco tienen Shell A todo esto Que coño están haciendo ¿Sale? ¿A qué coño están jugando Los de mi equipo exactamente ¿Qué está pasando? Qué jodida locura tío Qué jodida locura tío Qué jodida locura tío Y yo Es que tampoco Yo también soy imbécil En plan No pongo un War Sauce Qué locura tío Necesito Wars Para TParme Eso lo hubiera ganado ¿Qué es esta Buu? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con mi Y yo A ver Ya está Por favor tío En plan ¿Qué me están testeando Los de Geek ahora o qué? O sea Para ver si sigo Con las normas comunitarias O qué No entiendo Yo pensaba que en Geek Había más libertad tío No hace falta que Miréis a rajatabla Lo que hago ¿Sabes? ¿Qué carajo está pasando? No entiendo Te juro que no lo entiendo ¿Qué cojones hace mi Thor tío? ¿Pero está fumando crack o qué? Que se me hacen el fire en la cara La madre que me parió tío Este gameo es Una utopía tío Qué locura bicho Alguien de mi equipo Puede estar en jungla derecha La madre del cordero tío ¿Qué es esto? Mi Vulcan va a unos 7-3 O sea está en 4 kills Mi Thor es malo de cojones Pero por alguna razón Lleva 10 pepos Diablo blanco 16 Puf Empezarán a currar aparte Los streamings Sí De detective privado Mira este por donde vas tío Mira el passing tío De un puto ADC random tío Era complicado Era complicado Era complicado No le presionéis No le presionéis Al chaval ¿Cómo se ha muerto mi Thor tío? La Mulan es el peor jugador del mundo Y a la vez el mejor Es una mezcla muy rara El tío no sabe lo que está haciendo Pero le sabe todo bien Es una locura Buah Las skins han sido mi mejor compra En mucho tiempo ¿Os podéis creer que hay gente Que le cuesta ganar conmigo En el equipo tío? O sea ¿Habéis visto lo que he hecho En esta team fight? ¿Os podéis creer que hay gente Que dice No puedo ganar contigo En mi equipo Eres muy malo? ¿Os podéis creer eso tío? ¡Ah, adelante! ¡Ah, adelante! Un Forge A ver la ultima de todo Aquí le cae ¡Bieeen! ¡Fucking go! ¿Por qué el Ares? O sea El Ares ¿Por qué hace daño negativo Mi Mi Vulcan? ¿Por qué hace daño negativo Mi Vulcan? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué Mi Vulcan ha hecho daño negativo? Si no llevo una mala Will ¿Por qué no ha quitado nada Con la ulti? ¡Mira el test de mi Artemis! ¡Pero si los ha curado Con la ulti! A ver mi Thor A ver mi Thor A ver mi Thor ¿Esto es real? ¿Esto es real Lo que acabo de ver? Mira mi Artemis ¡Ay Dios mío! ¿Pero con quién Me han enchufado tío? ¿Con quién Me han enchufado? ¡Hostia puta! ¡Qué turbio! ¿No? Durísimo esto Ah bueno Es verdad No llega nada Porcentual este tío Pero bueno Es que Esto de último ¿Qué coño es tío? ¿Le queda acceso a un River o City Al loquete? O la moneda Aunque sea Picha Qué locura tío Lo malo es que ahora me matan Si me pegan entre los 5 Me matan Si me pegan entre los 5 Me matan ¿Qué hace el Quirón? Un 2 Espérate Que lo engancho por la banda No No ¡Ay! ¡Uf! Bueno para más Le da hasta la pisa ¡Hostias! Ha sido duro Ha sido duro de verlo Lo sé Lo sé Lo siento muchísimo Aquí yo le puedo matar Al Fire Por Dios Qué extraño de mi equipo Tío ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¿He ganado el game? No me lo puedo creer Espérate que igual gano, tú En ningún momento pensaba que iba a ganar ese Y me lo juro, ¿eh? Estaba jugando por jugar La última del tenis ¿A quién la ha dado, tío? Bueno, dámelo ya de aquí, por Dios bendito, tío Oye, la última de Gatulú sí quiere durar... No sé, tío Un lustro más, ¿sabes? Oye, pero ¿por qué me sigue pegando el puto titán, tío? Me cago a los muertos ¡Qué locura, tío! La última de Gatulú sí quiere durar... Eres un nombre, tú ¿Y qué una de los muertos Me es una de las muertos Me cago a los muertos ¡No, muy bien! CC por Antarctica Films Argentina